Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Comenzamos la semana tal como la terminamos la semana pasada, con intervalos nubosos y sin probabilidad de precipitaciones. Vamos a ver la previsión para mañana. Mañana martes, día 20 de septiembre, amanecemos con intervalos nubosos que a principio del día pueden ser nubes altas y que a lo largo del resto del día pueden ir bajando. Temperaturas mínimas que estarán entre los 7 y los 8 grados en prácticamente todos los municipios. En la zona este de la provincia llegarán hasta los 6 grados. Máximas un poco más cálidas, entre los 23 y 24 grados. En algunos municipios del este como Peñafiel llegarán hasta los 22 grados. En la capital Valladolid, como vamos a ver a continuación, nos quedaremos de máxima en 22 grados y de mínima en 8. Hay que tener cuidado porque durante el día las temperaturas son muy cálidas, pero a lo largo que va pasando y llega la tarde-noche va haciendo mucho más frío. Por la zona norte, intervalos nubosos y temperaturas que estarán entre los 22 y los 7 grados. El viento estará con calma, aunque puede soparar flojo desde el norte. En los próximos días, sube las temperaturas, las máximas que llegarán hasta los 25 grados y las mínimas que rondarán igual entre los 8 y los 9 grados. Hasta aquí el tiempo de hoy. Disfruten de lo que queda de día.